Música ¿Cuánto me puede que su amor me haya cambiado? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y siempre Música ¿Cuánto me puede que su amor me haya cambiado? Música ¿Cuánto me puede que su amor ya no sea mío? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y siempre Música Cuando me mueven lloran esos ojitos Música A esos ojitos añadidos de rocío Música ¿Cuánto me puede que su amor ya no sea mío? Música Música